Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver una integral que se refiere al método de cambio de variable o bien también conocido como el método de la u sustitución. Para ello, nuestro ejercicio quedaría de la siguiente forma. Tendríamos raíz cuadrada de x por y tendríamos el seno de y tendríamos raíz cuadrada de x elevado al cubo menos 1 diferencial de x. Bueno, en este caso lo que debemos de hacer es justamente hacer el cambio de variable sobre el argumento o bien lo que va después del seno. ¿Por qué? Porque finalmente tendríamos que ver si la derivada de lo que estoy señalando será justamente lo que tenemos acá. Entonces, para ello vamos a elegir... Bueno, primero déjenme escribir la integral de la siguiente forma. Tendríamos integral de la raíz cuadrada de x y déjenme poner aquí el seno, pero la raíz cuadrada de x a la 3 medios, perdón, x al cubo, ya hemos adelantado, nos quedaría x elevado a la 3 medios por la regla del exponente fraccionario. Y aquí tendríamos menos 1 y bueno, no se nos olviden el diferencial de x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer a u y para ello déjenme ponerlo en una tonalidad distinta. u es igual a x elevado a la 3 medios, ok, no era como yo esperaba, ok, 3 medios menos 1. Y bueno, recordemos que debemos de diferenciar la función, entonces vamos a obtener su respectiva derivada, quedando de la siguiente forma, sería diferencial de u. Recordemos que para derivar x a la 3 medios se baja el exponente, sería 3 medios por x elevado a la 3 medios menos 1 y bueno, la derivada de menos 1 nos quedaría 0 por ser una constante. Quedando entonces igual, sería 3 medios por x elevado a la, sería, bueno, sería 3 medios menos 1 sobre 1. Y esto va a ser igual, sería 3 medios por x elevado, y bueno, tendríamos como denominador el 2, sería 3 por 1 son 3, menos 1, 2, perdón, porque 2 por 1 son 2, y bueno, nos quedaría igual, sería 3 medios por x elevado a la 1 medio. Ojo, déjenme explicar qué fue lo que hice. En la parte del exponente le puse un 1 abajo al 1 para poder realizar la respectiva fracción, y recordemos que va a ser primero 2 por 1, me quedaría 2, multiplicamos cruzado empezando de arriba hacia abajo, 3 por 1 me queda 3, menos, y sería 2 por 1, tendríamos 2, 3 menos 2, me quedaría 1, y abajo tendríamos el 2. De tal manera que esto nos va a quedar igual a 3 medios de la raíz cuadrada de x. Y bueno, no se nos olvide que tenemos que diferenciar con respecto a x. Entonces, a ver, déjenme poner el pacta, es decir, voy a colocarlo ya con el resultado que nos dio, por ello es que lo sigo preservando en esa tonalidad. Y si nosotros nos damos cuenta, tendríamos en el diferencial, déjenme señalarlo, tendríamos nosotros, dx raíz cuadrada de x, es justo lo que tendríamos aquí. Sin embargo, no tenemos el 3 medios. Para ello, voy primero a despejar el 2. El 2 está dividiendo, pasa con la operación contraria, y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos 2 de u es igual a 3 raíz de x diferencial de x. De igual manera, todavía le sigue estorbando este 3, el cual está multiplicando, pasaría con operación contraria, y tendríamos nosotros 2 tercios de du es igual a la raíz de x diferencial de x. Por lo tanto, voy a reescribir la integral en términos de todo lo que tengo aquí, quedando entonces como integral de, y bueno, sería seno, y ojo, aquí tendríamos nosotros que colocar la u. ¿Por qué? Porque recordemos que la u va a ser x a la 3 medios menos 1, que es justamente su respectivo argumento. Y bueno, en lugar de colocar de x raíz de x, de x raíz de x, colocamos 2 tercios de du. Déjenme seleccionarlo de aquí. Y bueno, nos quedaría... Ahí está, 2 tercios de du. Vamos a llevar fuera el 2 tercios, y nos quedaría igual, sería... A ver, déjenme utilizar otro color. Ok, sería igual a 2 tercios de la integral del seno de u, diferencial de u. Muy bien, entonces ya nada más lo que hacemos, nosotros tenemos en nuestro formulario de integrales, tenemos la integral del seno de u, que recordemos va a ser el menos o seno. Quedando entonces, aquí lo voy a continuar, y déjenme cambiar de tonalidad, tendríamos nosotros que va a ser igual, y tendríamos 2 tercios de... Bueno, pues aquí la integral del seno de u, recordemos que es menos coseno de u. Ajá. Y bueno, cuando multiplicamos, nos va a quedar nada más el menos al inicio, menos 2 tercios por el coseno de u. No obstante, no hemos terminado, porque debemos de regresar a la variable original, quedando igual, sería menos 2 tercios por el coseno de... Bueno, voy a abrir paréntesis, y tendríamos lo que está acá en u, que sería en este caso x a la 3 medios menos 1. Pero ojo, todavía debemos de llevar ese 3 medios en términos de algún radical, y nos quedaría igual, tendríamos menos 2 tercios del coseno de... Y bueno, abro paréntesis, sería la raíz cuadrada de x elevado al cubo menos 1. Y como ya he terminado de integrar, y ya he terminado de hacer todos los cambios, entonces, o simplificaciones, colocamos más la constante de integración. Y este sería nuestro resultado de esta integral resuelta mediante la u sustitución. Gracias.